Ministro, nos agrada que estén aquí en el Estado atendiendo al sector atunero, pesquero, enlatador, artesanal. La verdad que nos hace falta un poco de atención. Estamos muy de acuerdo con toda la propuesta que está presentando el Gabinete, con apoyo del Presidente de la República, el señor Maduro. Sabemos que tenemos esa ventaja comparativa del combustible, que realmente el precio es irrisorio comparado internacionalmente con los otros costos, pero no es sólo eso lo que nos está afectando para nosotros poder traer todo el producto a Venezuela. Nosotros somos empresas, los que estamos aquí, a los que yo represento, que tenemos más de 30 años en el país produciendo atún. Fuimos nuestros padres, los creadores de la Flota Atunera Nacional. Como lo dijeron muy bien por allí, fuimos el tercer país en ranking mundial de la producción de atún. Hemos caído por muchos factores que ya tendremos que investigar y saber y tratar de enderezar. Nosotros, como productores venezolanos, queremos traer nuestro atún aquí, entregarlo, pero se nos hace, hay un factor difícil de sobreponer ahorita, que es el acceso a la divisa aquí en Venezuela, para poder cubrir todos nuestros costos en la parte internacional. En Venezuela, como sabemos, no hay ningún producto que utilicemos en la pesca que se consiga aquí. Todo lo tenemos que importar o comprar en los puertos internacionales más cercanos. Por eso, uno de los requerimientos que necesita la flota es que nos den acceso. Le podemos decir quiénes somos de la Flota Atunera, que nos den acceso a la divisa en el CENCOEX o en SICAP2, pero debemos tener el acceso rápido, oportuno, para cubrir nuestros costos. Uno de los costos fundamentales, que es el cruce del canal de Panamá, allí no esperan 15, ni 30, ni 60 días para pagar. Es hoy por anticipado que me pagan y mañana cruzan. También, ¿qué ha pasado con la producción nacional? Hemos bajado nuestros rendimientos en el mar. Nosotros, hay barcos que hacíamos 14 campañas aquí en el Caribe, y otros en el Pacífico hacían hasta 6 campañas o mareas. Hemos bajado eso a 4 y a la mitad en el Caribe, sencillamente porque cuando llegamos a puertos, comenzamos con toda una serie de permisología y revisiones que son catastróficas. Nosotros ahorita, para obtener permisología, necesitamos hasta 22 y 25 días, desde el momento que llegamos, para poder salir. Y, cuando vamos a pescar, la autonomía que nos da la embarcación puede ser de unos 15 a 20 días. Entonces, estamos más tiempo en tierra para poder salir que lo que pescamos. Y ese es un punto fundamental. Se lo hemos planteado a Insopesca, señor Ministro, para que, por favor, monten una mesa técnica con las autoridades militares, civiles, que están todos involucrados en eso. Y podamos nosotros mejorar esto. Y me parece muy bien que ustedes lo tomen en cuenta para mejorar y clarificar todos esos puntos. Sí, fíjense, bien importante sus comentarios, ¿no? Y parte de esto es, bueno, el despliegue, las leyes habilitantes. Esa fortaleza que nos dan ahora las diferentes leyes habilitantes, la cual anunció nuestro presidente Nicolás Maduro, que nos va a permitir en el tema de la permisología, la autoridad única, ahora Dante Rivas, todos esos procesos de revisión de estos pasos, que, bueno, que lo que hacen es interrumpir realmente el desarrollo de las actividades que tenemos que desarrollar. Me gustaría que Berroterán efectúe un comentario de las leyes habilitantes, de ese apoyo que ustedes van a recibir. Y este despliegue que tenemos los ministros acá en el Estado Sucre, porque es la fortaleza, el apoyo al sector atunero. Amigos, una importante representación del gobierno...